LUCIANA FUSTER Un concurso internacional y lo que tendrá que hablar será todo en inglés. Ante esto, Luciana Fuster ha sido comparada con nada más y nada menos que Flavia Laos, quien a sus 18 años hablaba perfectamente el inglés y este video lo puede demostrar. Chicos de Big Time Rush, bienvenido a Perú, ¿cómo estás? Estoy bien, bien. Bueno, es la primera vez que has estado aquí, en Perú. Sí, sí, sí. ¿Sabes nada de Perú? No, 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 no. Zahid Palau le pega con el casco a Luciana Fuster mientras ella hacía un video para redes sociales. ¿Será acaso por culpa de Austin Palau? Zahid Palau y Luciana Fuster mantienen una amistad pese a las fuertes acusaciones en el pasado de su hermano Austin Palau hacia la modelo Luciana Fuster. Al parecer, Zahid no se mete en ese problema y olvida todo lo que pasó con su excuñada y ahora la mis gran, Luciana. Mientras ella hacía un video en sus redes sociales, Zahid Palau pasó por detrás y le pegó con su casco. Zahid siendo Zahid fue el corto mensaje que Luciana Fuster utilizó en sus redes sociales. ¿Seguro ese golpe fue con segunda? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.